Hola amigos, el día de hoy vamos a ir a buscar a Merlina en GTA Vamos a ver en qué momento de la noche nos sale y nada, vamos a empezar Quiero que observen en qué tremenda nave nos vamos a ir, nos vamos a ir obviamente a nuestro R8 Porque vamos a irla a buscar a su universidad, a su escuela, así que venga Oigan nomás, vean nomás qué chulada de nave Vamos a ir partiendo plaza, con cuidadito, sin chocarla, sin chocarla Se me olvidó decirles, ya le hice algunas modificaciones a varios de mis carros Así que una de ellas es el Turbo, observen qué duro jala este carro, jala durísimo Así que vamos en camino a la universidad Vaya forma de gastar 10 mil dólares Así que observen esto de día, vean nada más tremendos carros que podemos observar Me voy a bajar para que vean tremendos carros, obviamente mi carro es el más chido Pero vean, tremendos carros de puro viejo millonario, vean las tremendas naves Estas ya están feas, pero esos dos eran súper carros Así que bueno, voy a regresar a mi carro, vamos exactamente enfrente de la universidad Vamos a pasarnos por aquí encima del pasto, hermanos, me vale Como somos millonarios en el juego, podemos hacer lo que se nos antoje Y ya llegamos a la universidad Vamos a dejar el carro parqueado enfrente de todos Para que, hermanos, todos se mueran de la envidia de la navesota que traemos Y ojo, de día es una universidad normal ¿Dónde, bro? Bro, ya me quieren agarrar a golpes, bro Saque ese perro, ¿por qué? Wow, wow, bro, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando, bro? No te quiero pegar, amiga Bro, ya están agarrando todos a golpes A ver, algo que sí les quería explicar A ver, algo, algo que también me da curiosidad Antes de explicarles lo que les iba a decir es ¿Ya lo mató el policía? Hermano, lo agarró a... What the fuck, bro Es una escuela, tranquilo Oye, tranquilo, viejo Todavía es de día Tengo entendido que de noche es cuando se vuelve chida la universidad Así que vamos a esperar unas cuantas horas A ver qué se cuece Y a ver los monstruos Y las cosas que pueden llegar a salir en esta universidad Vamos a meternos al carro Y vamos a esperar a que sea de nochecita Y amigos, ahora sí ya anocheció Y vamos a inspeccionar un poco la escuela Porque, vean, en la parte de arriba de la escuela Ya podemos observar algo Vamos a poner el francotirador Espero que no se espanten los de aquí Ya se empieza a ver algo medio, medio raro ¿Qué? Ya es Merlina, bro Ya es Merlina, vean Ahí está ya como que viendo cómo está la situación Aquí abajo Ya valió madres entonces, eh Así que vamos a inspeccionar la universidad Porque ya es de noche Y ahora es cuando dicen que pasan las cosas raras, bro Vean Ya empiezan a salir uno que otro monstruillo Como pueden observar Primero tenemos aquí a Zulivan, bro Ahí está Zulivan No lo vamos a molestar Al parecer está haciendo un poquito de ejercicio Y también está junto con nuestro amigo El Mike Wazowski El cual, vean, bro Se está poniendo mamadísimo, bro Cielos, qué macizo Vamos a seguir a Zulivan ¿Hasta dónde? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, bro? ¿Qué pasó? ¿Está maldita la escuela o qué? ¿Qué clase de sitio es esto? Los amigos monstruosos están agarrando a patadas Pero yo tengo una duda ¿Qué pasa si yo le entro a los golpes? ¿También se vienen a los golpes contra mí? ¿También se avientan a los golpes, no? ¡Brujo, no manches! Casi, casi, vean Bro, sí se me quieren aventar, pero No, bro, regresense Adiós Hasta la vista Hasta la vista ¡Brujo, sí quieren dejarse a mí! ¡Ajá! No sé ni qué decir Bueno, son monstruos Evidentemente deben de resistir más que uno malo tradicional Pero vean ¡Brujo! No puedo deshacerme de ellos A ver, probablemente si seleccionamos un arma más potente Tengo aquí esta, esta de rayos No, no, no Esta de rayos ¡No manches! Ni siquiera el arma de rayos les hace nada A ver, al Mike Wazowski No les hace nada Entonces Bro, yo creo que es hora de correr ¡Hora de correr! Mike y Zulivan se casaron de estarme golpeado Pero vean Ya de este lado también podemos observar Que se nos acerca la Merlina Pero no baja No hay manera de subir a este lado Vean, desde aquí clarito se puede observar Que es Merlina Pero por alguna extraña razón Todavía no baja Todavía no se parece aquí abajo Habrán unas escaleras aquí Vamos a ver Si podemos subir Aunque sea de la parte frontal Fuck, hermanos Ya no está A ver, al parecer se nos está escondiendo Porque no tengo Excuse me ¿Qué perro? Excuse me ¿Qué? ¡Órale papá! Volar Ay, qué hombre tan salvaje Tan luchón Eso me prende Vamos a seguir inspeccionando Ciertas áreas de la escuela Hasta que logremos dar con ella Amigos, Merlina Todavía no se nos aparece Pero uno de los lugares Que nos hace falta ver De este lado Sería Los campos Que son como campos de tenis Vamos a ver Qué podemos encontrar aquí Bro, ¿ahí hay alguien? ¿Ahí hay alguien? ¿O es mi imaginación? Bro, vean Es la Lady Pug Que le está bailando Bien cachondo al Cat Noir Bro, ¿qué está pasando? Ya dejó de bailar Ya dejó de bailar Bro No lo puedo creer En exclusiva Siete secretos De Lady Pug Que no quiere que sepas Vamos a ponerle un poco de zoom El quinto secreto ¡No! ¡Santos cielos! Están bien enfermotes Bro Bro, vean Al parecer Ya se enojaron De que los estuve acá Viendo cómo están Sus cochinadas Bro Yo no le podría hacer esto Al señor Cat Noir Cat Noir No sé cómo se pronuncia Carajo Pero yo no le podría hacer daño A Lady Pug Bro Ella ve por nosotros Bro Bro, neta No lo hagas No, bro Neta No Bro, te doy un chance Tú me obligaste Perro Tú me obligaste No Ya se enojó Lady Pug, bro Vieja mensa No, no, no Por favor, Lady Pug No me obligues Por favor, piénsalo dos veces Neta Eso Ya somos amigos, bro Pero por andar de traicionera Bro, vean Ya se me quiere dejar caer Lo siento, Lady Pug Bro Bro, no Lady Pug me obligó, bro Así que amigos Al parecer aquí no encontramos nada Entonces creo que es hora de irnos Así que vamos a What the fuck ¿Qué está pasando, bro? Bro, Lady Pug Carajo, ¿qué está pasando? What the fuck Ya bajó la berlina, bro Toda la gente corrió No puede ser Creo que berlina se los echó a todos Neta Mi carro sigue bien What the fuck, bro Me espanté Ya ni siquiera la veo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a escondernos atrás de mi nave Bro, ni siquiera la veo Bro, ¿dónde está? Está atrás del árbol, vean Está atrás del árbol Oh, mi carro No Bro Mi nave No Bro, esto ya es súper personal Vean, es hora de llorar No lo puedo creer Mi nave Mi nave Y amigos Ya me vine a refugiar a este lado Y sigo escuchando explosiones Pero Merlina no logra dar conmigo Bro Bro Ya me vinieron a ayudar Los Sullivan Bro What the fuck What the fuck Ya también están disparando Es el Mike Wazowski Vean Está todo deforme No sé por qué de lejos se ve así Pero ya que nos acerca Vean Hermanos Mike Wazowski Que nos está ayudando A la batalla A la batalla final Para acabar contra Merlina ¿Y dónde está Merlina? Vamos a ver si con este rayo La podemos La podemos reventar Es que vean Al parecer dispararle Es imposible No logramos hacerle nada Y ese Sullivan Todo deforme Tampoco nos está O me está disparando a mí En serio Me está disparando a mí Vamos a tratar de ir por un carro Para chocarla Porque mi R8 Ya valió quesito ¿Cómo vas a creerlo? Dame mucho Y amigos Vamos a ver si le podemos dar Con este trailer Post apocalíptico Vean Que nave tan gigante Así que Merlina Despídete de todo Bro Ni siquiera lo puedo conducir Vamos a tratar de agarrar A Merlina De este lado Vean Ahí está la Merlina Así que le damos De este lado Y Wow Bro ¿Logramos hacerle algo? No logramos hacerle nada ¿Verdad? Ni siquiera con este trailer Podemos hacerle nada Vean Es imposible matarla No lo puedo creer No podemos hacerle daño Pero creo que Ya traté inclusive De darle Algún headshot Pero No se deja la vieja cochina Al parecer mis tiros No le hacen absolutamente Nada Se los juro Hemos venido al estadio De fútbol Y vean Están comenzando a salir Como juegos pirotécnicos Por todos lados Y esto nos quiere decir Que probablemente Merlina ya pueda recibir Un poco de daño Así que Vamos a tratar de darle Con un Con una bazooka Vamos a darle con la bazooka Bro Para que ya no esté Hija de su madre Es que se esconde Vieja cochina Ya se mató ella sola Ya se mató ella sola ¿Sí o no? Lo sabía bro Nadie se podía matar Más que ella sola Vean Bro Nos matamos los dos ¿Qué está pasando? Es la maldición de Merlina Bro Encuentro esto misterioso Muy misterioso Hermanos Ya regresé Me mandaron al hospital Porque evidentemente Yo también morí Cuando murió Merlina ¿A qué se debe? No tengo idea Pero Vamos a revisar Si sigue aquí el cuerpo Vean bro Logramos acabar con Merlina Bro Yo no quería que acabaran las cosas así Ma bro Pero vean Ya tenemos aquí El epic win Básicamente sería nuestra amiga Merlina Con el manotas Así que Aquí la cosa que ahora me preocupa Es que ya no tenemos nave La nave más chida que tenía Merlina se deshizo de ella Así que bueno hermanos Ahora sí ya nos podemos ir a descansar Sabiendo Oh bro Vean el El fantasmón de la Merlina Bro Ya nos está diciendo así como de hermanos Gracias Merlina se está como despidiendo de nosotros Prácticamente Por lo menos Eso es lo que parece Así que Muchas gracias Merlina Yo sé que no eras malvada Pero por desgracia Ahora tengo que ir a mi casa a llorar Porque nos quedamos sin nuestro hermoso carro ¿Por qué me persigue la desgracia?